...muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más... ...a Jaleo, el programa de flamenco de Onda Cádiz Televisión... ...y hemos emprendido un viaje sonoro, un viaje flamenco... ...por la ciudad de Cádiz y hemos terminado aquí... ...en el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced... ...para celebrar la primavera flamenca, la primavera gaditana... ...tenemos un programa lleno de contenido... ...con grandes invitados, con honores que le han concedido a Cádiz... ...por su versión flamenca y también con vídeos... ...para celebrar el Día de la Danza, todo esto y mucho más... ...les ofrecemos una pincelada en el sumario. Estaremos con el músico gaditano Ricky Rivera... ...que presenta este viernes en el Gran Teatro Falla... ...su último trabajo en un espectáculo... ...en el que estará rodeado de grandes amigos... ...y con un marcado acento gaditano. Estaremos en el acto de reconocimiento a la ciudad de Cádiz... ...dentro del mundo del flamenco... ...con la medalla de oro de la Peña El Melón... ...organizadora del Festival del Ferro. Y conoceremos los detalles de la tercera edición... ...del Certamen Nacional de Cante por Soleá... ...un concurso que organiza desde hace ya tres años... ...la Peña Juanito Villar. ...pues enseguida les ampliamos con todo lujo de detalles... ...todos estos temas que trataremos hoy en el tablao de jaleo... ...desde aquí, desde el Centro Municipal de Arte Flamenco de La Merced... ...pero como siempre manda la actualidad... ...así que vamos a ver las noticias más destacadas de la semana. Publicadas las bases de la undécima edición... ...del concurso de baile por grupos de la Peña La Perla de Cádiz... ...que se desarrollará entre los meses de junio y julio... ...y en el que podrán participar todos los grupos... ...cuya edad de cada componente... ...y no sea inferior a los 14 años antes del mes de agosto. Entre las bases está que el grupo ganador del primer premio... ...no se podrá presentar a la siguiente edición. Además, los concursantes deberán ir acompañados de su propio cuadro... ...siendo los gastos de desplazamiento por cuenta de los mismos. Así, aquellos que piensen participar tendrán que tener en cuenta... ...que el concurso constará de dos fases... ...siendo la primera de preselección... ...de la cual saldrán los finalistas... ...a los que se les comunicará día y hora de su actuación... ...en la gran final que se celebrará en el patio del Niño Jesús... ...el día 24 de agosto a las 9 y media de la noche. En cuanto a la fase selectiva se desarrollará... ...en la sede de La Peña, La Perla de Cádiz... ...durante los viernes, días 7, 14, 21 y 28 de junio... ...y 5, 12, 19 y 26 de julio a las 10 de la noche. Desde la entidad flamenca destacan... ...que los concursantes serán notificados... ...con antelación de la fecha de su actuación... ...debiendo presentarse al menos una hora antes... ...de su actuación en la sede social de la entidad... ...para efectuar el sorteo del orden de actuación. Los concursantes estarán obligados a interpretar dos bailes... ...que no podrán exceder en ningún caso los 15 minutos... ...entre los siguientes palos... ...Alegría, Segrilla, Soleá, Caña, Taranto, Serrana, Fandangos... ...Farruca, Guajiras, Colombianas y Bulerías... ...siendo obligatorio que el primer baile sea por alegría. El jurado estará compuesto por personas... ...de reconocido prestigio y conocimiento en el arte... ...que calificarán y darán su fallo que será inapelable. En cuanto a los premios... ...el primero constará de 1.200 euros... ...con contrato de la sede y diploma... ...el segundo tendrá una dotación de 800 euros y diploma... ...y el tercero una dotación de 500 euros y diploma. Además habrá una mención especial al mejor baile libre... ...de los finalistas con una dotación de 800 euros y diploma. En cuanto a las inscripciones se podrán hacer... ...de forma física en la sede de La Peña La Perla de Cádiz... ...en horario de 8 de la tarde a 10 de la noche... ...en la calle Carlos Ollero sin número... ...o también vía e-mail a flamencolaperla.hotmail.com... ...o a través de la página web www.perladecadiz.es... ...así como también se podrá contactar vía WhatsApp... ...en el teléfono 618 70 74 11... ...antes de las 9 de la noche del día 24 de mayo de 2019. Así en breve también se publicarán... ...por parte de La Peña La Perla de Cádiz... ...las bases del certamen de solistas... ...del concurso nacional de baile por alegrías. En cuanto al ámbito educativo... ...ya está en marcha la décimo tercera edición... ...de Flamenco e Inclusión Educativa... ...la actividad formativa decana... ...del Centro de Profesorado de Cádiz. Se trata de un curso de 15 horas presenciales... ...financiado con fondos FEDAP... ...y dirigido al profesorado de la Administración Pública. La actividad está dirigida a ofrecer buenas prácticas... ...relacionadas con la inclusión educativa... ...a través del flamenco... ...así como a profundizar en el conocimiento... ...de diversos aspectos de este arte... ...eminentemente andaluz... ...a través de la interacción con artistas de gran renombre. Asimismo entre los objetivos del curso... ...se pretende apreciar el valor cultural del flamenco... ...y tomar conciencia de sus posibilidades didácticas... ...para su aplicación en varios contextos educativos. Flamenco Inclusión Educativa... ...se celebra entre el 14 y el 29 de mayo... ...en el Aulario CEP de Cádiz... ...y en el Conservatorio Maribel Gallardo. Son cinco sesiones de tres horas cada una... ...el plazo de inscripción está abierto... ...desde el 5 de abril al 7 de mayo... ...y hay un total de 30 plazas disponibles... ...y la baremación será por orden de llegada. Y la Cátedra de Flamencología... ...ha distinguido estos días... ...al guitarrista jerezano Antón Higuero... ...como miembro de honor... ...en un acto que ha tenido lugar... ...en el Centro de Arte Flamenco de La Merced. El tocaor ha recibido la insignia... ...que le reconoce como tal... ...de las manos del presidente... ...de la entidad flamenca Guillermo Voto... ...después de un evento que estuvo dedicado... ...a la guitarra flamenca... ...y que contó... ...con la conferencia de Alfonso de la Rimada Pérez... ...vicepresidente de la Cátedra... ...y el taller del luthier Fernando Gómez Hermida. Tras ello el jerezano hizo gala de su talento... ...ofreciendo a los presentes... ...una pincelada de su toque... ...acompañado por las palmas de Tate Núñez y Diego Montoya... ...y las pinceladas del cante de Rancapino y Rancapino Chico. En cuanto a la programación de los teatros... ...el flamenco se hace protagonista... ...en la nueva temporada de otoño del Falla... ...con artistas gaditanos sobre sus tablas... ...la bailadora María Moreno... ...que ha obtenido el premio... ...Giraldillo, revelación de la Bienal de Sevilla... ...actuará el día 27 de septiembre... ...con su espectáculo de la Concepción... ...será a las 8 de la tarde... ...así también estará en el Coliseo gaditano... ...la cantaora Encarnanillo... ...será el próximo día 12 de octubre... ...y llevará hasta el escenario... ...su espectáculo Lagades, Nací Canción... ...un espectáculo que también se desarrollará... ...a las 8 de la tarde... ...en el Coliseo gaditano. Pues ya se lo anunciábamos antes... ...hoy tenemos a un grande... ...del flamenco de nuestra ciudad con nosotros... ...a un hombre que ha exportado el arte gaditano... ...fuera de nuestras fronteras... ...que tiene un premio Goya... ...por su música... ...que además ha participado con muchísimos artistas... ...en muchos espectáculos... ...que se han llevado grandes galardones de turismo... ...no sólo dentro del mundo del flamenco... ...uno de esos que hace al flamenco gaditano grande... ...fuera de la ciudad... ...hoy tenemos con nosotros... ...el placer de tener con nosotros... ...aquí en el Centro de Arte Flamenco de la Merced... ...Arique Rivera, muy buenas... ...buenas tardes... ...Riqui, ¿qué poquito te quedas? ...un poco, muy poco... ...estamos ya ahí... ...estamos ya ahí oliendo el... ...el aroma este del arte y del Gran Teatro... ...del Gran Teatro Falla... ...muchísimas ganas... ...llegas al Gran Teatro Falla este viernes... ...con ese primer trabajo en solitario... ...con Estación Cangua... ...un trabajo muy personal, ¿no?... ...en el que emprendes un viaje sonoro... ...un viaje de madurez profesional... ...dentro del flamenco y de la música, ¿no Ricky? Completamente, es un disco que yo... ...tenía muchas ganas de hacer... ...llevaba mucho tiempo, con mucha tranquilidad... ...haciéndolo y bueno, llegó el momento... ...y llegó el momento de sacarlo... ...hace poco, a finales del año pasado... ...y ahora llega el momento de presentarlo... ...donde mejor que en el teatro, en el Teatro Falla... ...que es un marco impresionante... ...eh, todo está... ...todo está hecho, todo está ensayado... ...y todo está perfecto para que aquel día... ...sea muy especial. ¿Te has imaginado antes cómo sería el estreno... ...de ese trabajo en el Gran Teatro Falla... ...¿cómo te lo imaginas? ¿Qué va a ver la gente ahí? Ahí, ¿cuál es el sueño de Ricky Rivera en el Gran Teatro Falla? Sí, sí, me lo imaginas muchas veces... ...me lo imaginas muchas veces, claro... ...porque es un teatro que conozco... ...y en el que he tocado... ...y sé cómo se comporta... ...sé cuál es su temperatura... ...y yo creo que... ...yo creo que... ...ya ha pasado otras veces con otros estrenos... ...por ejemplo, con el de qué pasaría si pasara... ...que fue el año pasado... ...que nos pasó un poco lo mismo... ...y más o menos fue exactamente lo que teníamos pensado... ...entonces este año... ...yo creo que... ...que bien... ...todo, todo tiene... ...este espectáculo tiene un argumento... ...pese a ser un concierto de guitarra... ...lo interesante... ...lo interesante y mi afán al final... ...es que la gente sepa... ...la gente sepa a quién va a ver... ...pero no sepa lo que va a ver... ...yo creo que eso es lo interesante de esto, ¿no? ...que sientan que han venido a un lugar... ...pero después es otro... ...y eso... ...eso es lo que se pretende con este... ...con este espectáculo. ¿Qué concepción crees que va a tener el aficionado, no? ...el que conozca la música de Enrique Rivera... ...antes de ir al concierto... ...y cuál va a ser su sabor de boca después? Pues eso es muy complicado... ...eso es muy complicado... ...yo espero... Es que ya me has dejado con la intriga... ...con esa intriga, ¿no? ...de saber... ...me estás comentando que la gente cree que va a ver una cosa... ...que luego va a conocer otras cosas... ...todo está diseñado y todo está pensado justamente para que... ...para eso, ¿no? ...para que cuando salga tenga otro concepto... ...completamente distinto de... ...de lo que tú creías que era... ...la música que podía salir de esta... ...de esta historia o de este personaje, ¿no? ...todo está pensado para eso... ...tengo la ventaja de que yo... ...nunca he presentado a un Alan Solitario aquí... ...entonces... ...se me conoce un poco por los trabajos que he hecho para otra gente... ...y el último disco... ...pero esa es la idea... ...y yo creo que va a funcionar... ...tengo la suerte de tener... ...invitados de lujo... ...que son al final... ...son como compañeros pasajeros de... ...de esta estación, ¿no? ...que... ...que se ha creado y... ...y son... ...la comparsa de Martínez Ares... ...María Moreno... ...Macarine... ...y mi hermana Anabel Rivera... ...aparte de... ...los músicos que me acompañan... ...que para mí también son artistas invitados... ...o sea, yo creo que todos son... ...todos son... ...están al mismo... ...todos son referentes en su campo, ¿no? ...porque viene Alex Romero al piano... ...que es un pianista referente... ...Javier Catumba... ...que es... ...es muy importante... ...en todos los sentidos para mí... ...Javier Teruel... ...que es un percusionista sevillano... ...que es también... ...es muy importante... ...y Jesús Bachelier... ...que es un bajista... ...espectacular... ...entonces bueno... ...ahí... ...con todo ese elenco... ...se ha intentado hacer una historia... ...interesante... ...es decir, que este trabajo, ¿no?... ...de Estación Cangua... ...aunque tiene su inspiración, ¿no?... ...que está... ...que tiene su base, ¿no?... ...su corazón en la película Lion... ...que es un viaje sonoro, ¿no?... ...un desconocimiento a través de la guitarra... ...a través del flamenco... ...está vivo, ¿no?... ...por lo que me comentas, ¿no?... ...con esa sinergia con otros artistas... ...el que haya ya escuchado el disco... ...va a ver otra cosa totalmente diferente... ...va a ver cómo ese disco va creciendo, ¿no?... ...en cada espectáculo... ...correcto, con el disco ha visto... ...con el disco ha visto un preámbulo... ...ha visto una introducción... ...pero luego llevado al... ...llevado a la escena... ...no quería hacer simplemente un concierto... ...yo no quería hacer un concierto... ...de los temas del disco... ...los temas, los temas y punto... ...sino quería llevarlo más un poco a la dramaturgia... ...y que tuviera un hilo argumental... ...y que tuviera sorpresa... ...esto... ...todo esto nace de una historia real... ...que es la vida de Charu Brilli... ...que cuando tenía cinco años... ...es un hombre que cuando tenía cinco años... ...vivió una historia de... ...de lucha y de superación, ¿no?... ...una historia increíble... ...que es que... ...cuando tenía cinco años... ...él se entra en un tren... ...a dormir de noche... ...aparentemente abandonado... ...eran niños de la calle... ...en su pueblo, en Cangua... ...un pueblo de familia humilde... ...y entraban en los trenes... ...a robar carbón, a robar mercancía... ...y el niño se queda dormido... ...y al día siguiente se despierta... ...y el tren no estaba parado... ...y entonces llega a Calcuta... ...sin retorno... ...a 1500 kilómetros... ...y pasa a ser un niño de la calle... ...Calcuta que es una ciudad... ...con sobrepoblación... ...pero tiene la suerte de que los servicios sociales lo captan... ...y lo pasan a una familia que lo adopta en Australia... ...y que le da oportunidades... ...y que hace de él un hombre por derecho... ...pero él... ...él tiene que frenar... ...porque él se da cuenta un día de que su alma... ...necesita volver a su sino... ...y conocer su raíz, ¿no?... ...y de dónde viene... ...entonces para poder seguir adelante... ...entonces... ...ahí empieza... ...ahí empieza una historia... ...una historia trepidante... ...hay una frase que dice... ...bueno, él vive la... ...vive la... ...la gesta... ...de buscar a su familia de cuatro personas... ...en un país de 1300 millones, ¿no?... ...y entonces... ...cuando yo conozco esa historia... ...esa historia... ...eh... ...yo encuentro una inspiración gigante... ...para crear... ...y aprendo una lección... ...que apliqué y aplico en mi presente... ...que tiene mucho que ver con los trenes, ¿no?... ...y que es la... ...es como el concierto y la danza que tienen los trenes... ...cuando llegan... ...su momento de espera y su salida... ...y yo entendí... ...eh... ...la de vivencias y la de... ...y la de lecciones que existe en ese ritual... ...yo aprendí a... ...a mirar los trenes desde fuera y descubrí... ...que lo mejor... ...haciendo un paralelismo con la vida... ...con la... ...con la vida como músico... ...como profesional... ...como el crecimiento también... ...dentro del flamenco... ...claro, al fin y al cabo... ...eh... ...siempre se hace... ...se ha semejado a los trenes con... ...con... ...con oportunidades, ¿eh?... ...aunque yo creo en realidad que no es así... ...es que ese... ...esa es la... ...un poco la... ...aquí de esta cuestión... ...que yo no creo que los trenes sean... ...que yo no creo que si tú pierdes tu tren... ...has perdido un tren y... ...y de repente... ...ahí se acaba todo... ...yo creo que es lo que nos han hecho siempre... ...con esa frase... ...creer, ¿no?... ...entonces yo aprendí a mirar los trenes desde fuera... ...para ver... ...que lo mejor de los que pasan sin... ...sin parar es la inmensa paz que dejan... ...entonces... ...decidí... ...en vez de subirme a los trenes... ...construir una estación... ...es un poco eso... ...y los que vayan a ver ese espectáculo... ...los que vayan a descubrir... ...este disco de Estación Cadua... ...¿van a ver un espectáculo de guitarra flamenca... ...o van a ver mucho más?... ...van a ver mucho más... ...pero todo está... ...el hilo argumental... ...o sea, el hilo musical... ...y el elemento que une todo... ...es la guitarra flamenca... ...pero va a haber mucho más por supuesto... ...de hecho es lo que yo... ...quiero hacer con esto... ...y en lo sucesivo en mi carrera... ...hacer conciertos de guitarra flamenca... ...aparentemente de guitarra flamenca... ...hacer conciertos en los que luego... ...cuando sales... ...te vas con un montón de cosas en los bolsillos... ...que son aparte de guitarra flamenca... ...ya lo estrenamos... ...en San Sebastián de los Reyes... ...en la cátedra de Félix Grande... ...hace tres semanas... ...y pasó completamente eso... ...además me gustó... ...porque era un público... ...que no tenía nada que ver conmigo... ...que no me conocía... ...apena... ¿Te gusta ese tipo de público? Me encanta... ...eso es un baremo perfecto... ...eso es perfecto... O sea que invitas también a la gente... ...a lo mejor que no conozca tu música... ...a que vaya al Gran Teatro Falla... ...a descubrirte... Sí, sí, claro, claro... ...además me encanta luego hablar con ellos... ...porque... ...te dan otra perspectiva totalmente diferente... ...no tienen una idea previa... ...claro, y son completamente limpios... ...si tú no sabes lo que vas a ver... ...y te vas con un concepto... ...a mí me encanta saberlo... ...porque... ...porque se aprende muchísimo... ...de hecho no sorprendimos mucho... ...porque... ...porque había un público... ...una parte del público... ...que era de una edad... ...o sea un poco más mayor... ...y estaban encantados... ...habían entendido perfectamente... ...toda la historia... ...todo... ...o sea se fueron encantados... ...qué maravilla... ...es un viaje sentimental... ...que también invita a la interacción... ...al público, ¿no?... ...tú lo que quieres también... ...es que la gente a través de tu guitarra flamenca... ...emprende también ese viaje sentimental... ...¿no?... ...sí, de una manera entiendan un poco... ...eh... ...que todo ha cambiado... ...que... ...que todo ha cambiado... ...y que todo... ...no solo puede cambiar... ...sino que va a cambiar... ...y que las cosas exactamente... ...no tienen por qué siempre ser... ...como nos lo han enseñado... ...o como nos han... ...eh... ...nos han metido un poco en la cabeza... ...a través de esos códigos establecidos... ...como por ejemplo... ...el de Has perdido tu tren, ¿no?... ...que aparte de ser una gran canción... ...que yo no quiero tampoco... ...sí, eso es... ...oh, perdiste tu tren... ...oh, qué pena, ¿no?... ...quizás vengan otros... ...pero tal... ...no, no creo que... ...no creo que sea exactamente así... ...yo creo en realidad que lo que... ...esa lesión se debería de aplicar... ...de manera de que... ...yo... ...me subiré solo a los trenes que llegan a mi hora... ...y que paren cuando... ...a mí me toquen... ...eso también se puede aplicar al flamenco... ...y como se entiende también la tradición... ...y la vanguardia dentro del flamenco... ...todo es aplicable al flamenco por supuesto... ...en el flamenco venimos... ...bueno, el flamenco... ...siempre es un buen momento para el flamenco... ...el flamenco es un arte vivo... ...está en completa evolución... ...siempre está evolucionando... ...y es así... ...entonces es un buen momento... ...pero siempre van a existir cosas que no nos gusten... ...y cosas que queramos cambiar... ...como esto que te acabo de contar... ...cosas que ya criticamos... ...amistosamente y amablemente... ...en nuestro espectáculo... ...en nuestro anterior espectáculo... ...que va a salir y va a salir y va a salir... ...pero eso siempre va a estar ahí... ...yo creo que eso también forma parte de la marcha... ...del rock and roll que tiene el flamenco... ...eso tiene que estar ahí... ...si todo fuera plano y todo gustara... ...esa pasión que tiene el flamenco también... ...da lugar a esa controversia dentro del mismo... ...y es inevitable que tú no puedes... ...al final no le vas a gustar a todo el mundo... ...nunca puedes gustarle a todo el mundo... ...eso es imposible... ...eso sí es una gran verdad... ...pero eso es una gran verdad... ...y hay que seguir... ...pero sí hay que seguir aprendiendo... ...de los resultados... ...de los resultados que obtienes... ...con tus exposiciones... ...y con tu espectáculo... ...con tus ideas... ...hay algunas que tú dices... ...esto no va a funcionar... ...y funciona increíble... ...y hay otras que tú dices... ...esto es genial... ...y se queda media... ...pero ojalá tuviéramos teatro... ...todos los martes... ...para poder... ...pero de hecho ahora... ...salimos del Teatro Falla... ...y ampliamos un poco a eso... ...como yo vivo en Madrid... ...vamos a empezar a... ...a presentarlo en salas pequeñas... ...y en núcleos... ...de público... ...cercano, directo... ...y va a ser muy bonito... ...pero aquí en el Gran Teatro Falla... ...es verdad que vamos a ver... ...un gran espectáculo... ...porque... ...no solamente vamos a desgranar... ...vamos a poder desgranar... ...todo lo que da de sí... ...esa estación Cangua... ...sino que como bien has dicho antes... ...vas a tener... ...a grandes artistas invitados... ...con los que vas a crear... ...una relación muy especial... ...y además... ...grandes artistas... ...gaditanos... ...vinculados con los dos grandes lenguajes... ...¿no?... ...musicales... ...que hay en Cádiz... ...que es el carnaval y el flamenco... ...María Moreno con la danza... ...premio Giraldillo... ...artista de revelación... ...en la Bienal de Sevilla... ...y la comparsa de Martínez Ares... ...claro, son... ...son cuatro elementos... ...bueno son cinco elementos... ...súper importantes... ...porque forman parte de toda... ...de toda mi vida... ...y forman parte de esta historia... ...hablo de María Moreno... ...y de la comparsa de Martínez Ares... ...porque luego vamos a desgranar... ...el ratito de Granada de Rivera... ...por eso he nombrado... ...hay otro... ...en este caso los cinco elementos... ...los cinco elementos son súper importantes... ...todo está pensado... ...porque María Moreno por ejemplo... ...aparte de ser un exponente... ...yo bueno yo le tengo mucho cariño... ...porque María Moreno por ejemplo... ...yo creo que empezamos... ...se puede decir que empezamos juntos... ...en la escuela de Pilar O'Gaya... ...yo teniendo como... ...¿qué era la escuela de Pilar O'Gaya?... ...lo que ha dado la escuela de Pilar O'Gaya aquí... ...institución... ...el aditano... ...entonces María Moreno es una niña... ...niña de ocho años... ...de siete años... ...y nosotros... ...y yo tendría a lo mejor catorce o quince... ...y fueron las primeras... ...yo empecé en el baile... ...yo empecé en esa escuela... ...la escuela de Pilar O'Gaya... ...la comparsa de Martínez Ares... ...es un elemento importante... ...porque yo... ...la primera digamos expresión... ...poética, dramática y musical... ...que descubro en mi vida... ...es el paso doble de lobo... ...es lo primero que yo digo... ...yo tengo doce años... ...aunque yo ya salía en comparsa hace años... ...complicado el mensaje también... ...que mi hermana Anabel... ...es la que me explica un día... ...aarok y yo... ...el lobo... ...a ver... ...el lobo es tal... ...y el camello es el camello... ...pero el animal... ...pero el que vende tal tal... ...entonces... ...yo ahí... ...yo recuerdo que yo... ...lo seguía escuchando... ...y yo decía... ...hoste que grande... ...que grande puede llegar a ser... ...los códigos que hay... ...poéticos y tal... ...y yo me enamoro completamente... ...tanto de la comparsa... ...como de... ...como de esa forma de escribir... ...que tiene Antonio Martínez Ares... ...hasta el día de hoy... ...yo soy fan total... ...Macarines por ejemplo... ...que vienen los hermanos... ...Macarines son... ...son sevillanos... ...y yo ahí... ...yo ahí... ...lo muestro porque... ...Sevilla a mí me hizo... ...hombre... ...y guitarrista... ...o sea yo me fui a Sevilla... ...con 18 años... ...y en Sevilla descubro... ...de repente un... ...un subidón de todo... ...¿no?... ...un círculo flamenco... ...mucho más... ...extenso... ...del que tenía... ...aquí... ...y encuentro... ...en Sevilla... ...muchísimas lesiones... ...y entonces Macarines simboliza un poco eso... ...después está... ...eh... ...por supuesto está... ...la banda... ...que somos amigos... ...desde siempre... ...o sea que vengan conmigo... ...amigos que nos conocemos toda la vida... ...como Javi Katumba por ejemplo... ...O Ale Romero... ...eso... ...es impresionante... ...y ellos están completamente implicados... ...y mi hermana... ...eh... ...es una pieza súper importante... ...porque yo creo que... ...si yo no hubiera tenido a ella como hermana... ...yo no hubiera sido músico... ...seguro... ...pues nos vamos a quedar con esa idea... ...para retomar ahora... ...contigo la entrevista... ...después de la publicidad... ...pero que te parece... ...si antes de seguir... ...no... ...y dar paso... ...a los consejos publicitarios... ...vemos ese nuevo videoclip... ...que tienes... ...de mi zapato... ...que se ha grabado en Alejandría y el Cairo... ...se ha rodado en Alejandría y el Cairo... ...lo vemos, damos una pincelada y regresamos... ...venga... ...pues vamos a ver... ...ese bonito videoclip... ...ese gran videoclip de Ricky Rivera... ...que forma parte de Estación Cazua... ...mis zapatos... ...grabado en Alejandría y el Cairo... ...y ahora regresamos... ...en una patadita flamenca para la publicidad... ...y volvemos aquí... ...al Centro de Arte Flamenco de La Merced... ...con Ricky Rivera... ...al Centro de Arte Flamenco de La Merced... ...a laمpera de la Machiña... ...a la Associación C tendencies... ...a la base de documented... ...ya rápida fijaos... ...el carpente ha salido también... ...es rangoчando... ...narco... ...el Gracias por ver el video. 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 Gracias.